¡Ese es mi sueño! ¡Ese es lo que yo quiero para ustedes! Yo ya hice mi trabajo. Yo ya hice mi par. Hoy, como les decía, ya a eso los quiero invitar. Yo ya hice mi par. Yo ya hice mi par. Hoy estamos arriba de la cinta. Que vayan a votar en libertad el próximo domingo. Ese es su trabajo. Y a votar el próximo domingo. ¡Venga abajo! ¡Estírenla! ¡Siéntala! ¡Siéntala en la mano de la libertad! ¡Estírenla! ¡Estírenla arriba! ¿Qué tal se siente? ¡Se siente libre! ¡Se siente bonito! ¡Agradezco! ¡Agradezco a todos! Recuerden, no dejemos de ir a votar. ¡Agradezco! ¡Familio Mejía Abate! de esta palanca para el mundo ¡Los ángeles azules! ¡Los ángeles azules!